Le damos inicio a una nueva semana de noticias en la tribuna TV. A continuación les presentamos el reporte de este lunes 9 de septiembre del 2013. Muchísimas gracias por informarse con nosotros. En víspera del día del niño, menores con insuficiencia renal protestan frente a la Casa Presidencial por la falta de medicamentos. Honduras es la sede del sexto encuentro de la conciliación regional contra la trata de personas. Sirios rechazan intervención militar por parte de Estados Unidos y los países aliados. Iniciamos informando que un grupo de niños que padecen insuficiencia renal protestaron este lunes junto a sus padres frente a Casa de Gobierno exigiendo los medicamentos necesarios para poder realizarse sus diálisis y hemodiálisis. No hay medicamentos, 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 no hay medicamentos para que el presidente de la gente le toque el alma de su corazón. Y mira nuestros hijos tan pequeños tienen derecho a vivir porque no hay medicamentos. El dijo primero los pobres, pues aquí estamos los pobres pidiendo medicamentos. Necesitamos medicamentos para nuestros hijos porque imagínense cuánto han dado los políticos votando tanto dinero y nos han visto que en el hospital de escuela se necesita. Se necesita. Han dado un bono a 10 mil. A nosotros no nos ha llegado a la familia. Aquí vemos padres que son colteras, que no tenemos recursos, que nos apoyen nuestros familiares. Tienen trabajo. Hay familias que pueden y no quieren y necesitamos de los medicamentos de nuestros hijos. Son caros, no los podemos comprar, pero sí lo necesitamos. Necesito que el presidente diga feliz cumpleaños niño con nuevos medicamentos. Que los llegue a la sala y los tenga ese gran regalo del día de niños que sean medicamentos. Por otro lado, en el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Epilepsia, ¿qué se conmemora hoy? Se realizaron algunas actividades en los bajos del hemiciclo legislativo como charlas de concientización para alumnos de algunos colegios y escuelas capitalinos y también para el público en general. Y en el día de hoy estamos conmemorando el Día Internacional de la Lucha contra la Epilepsia. Esto es una enfermedad que afecta un gran porcentaje de nuestra población. En Honduras se estima que alrededor del 1 al 2% de la población padece de este mal. Bueno, de las epilepsias, porque realmente son varios tipos de epilepsia que hay. Entonces se habla de varias epilepsias. Entonces, del 1 al 2% de la población padece de esto, ¿verdad? Y se van detectando cada vez, cada año se van detectando nuevos casos. En países como el nuestro se estima que alrededor de 80 a 90 casos nuevos por cada 100 mil habitantes son diagnosticados con esta enfermedad anualmente. ¿Qué apoyo ha tenido el gobierno? Y hasta ahora, pues, el principal apoyo ha sido la difusión, ¿verdad? Este evento, principalmente, ¿verdad? El Congreso Nacional nos ha apoyado a difundir la causa. Pues ya lo escuchó a Roberto Champastillo que ha cometido incluir una partida dentro del Congreso Nacional de la República para que nosotros podamos desarrollar las actividades que tenemos diseñadas, ¿verdad? Entre ellas, dar asistencia a los pacientes que lo necesiten, ¿verdad? En cuanto a estudios de los principales programas para el diagnóstico, tal vez algún tipo de asesoría en psicología, ¿verdad? Cambiando por completo de tema, luego de la elección de los nuevos fiscales del Ministerio Público, la expectativa de parte de la población no se ha hecho esperar. Algún sector incluso está desde ya esperando la primera rendición de cuentas de parte de los fiscales, que está programada para dentro de 60 días. Yo por eso he exigido, y además porque voté por ellos, además porque voté por ellos, siguiendo una disposición estratégica de mi partido, votamos por el fiscal general y el fiscal adjunto. Ahora esperamos resultados. Por esa razón les hemos dado un plazo de 60 días para que en 60 días ellos les expliquen al pueblo hondureño qué es lo que sucedió realmente con estas muertes de hondureños valiosos, de jóvenes, de hombres y mujeres que no tenían que haber perdido la vida. Y que este sea el inicio de una ruta de rendición de cuentas, que sea el inicio de una ruta en la cual las autoridades del Estado realmente asuman las responsabilidades que tienen como tales, y sobre todo en estos casos de crímenes que han avergonzado a las autoridades y que han enlutado a toda la población hondureña. Es tiempo de que vea la sección de las divisas. Continuando con los informes, la capital de Honduras fue sede este lunes del sexto encuentro regional contra la trata de personas en Centroamérica. Durante el evento, expertos de nueve países instaron a los gobiernos centroamericanos a articular medidas para combatir el tráfico de personas, un delito que ha encontrado un terreno fértil en esta región, en la que Nicaragua destaca como el único que lo combate de forma adecuada. Hoy estamos en el sexto encuentro regional para tratar el tema de la trata de personas y más que todo específicamente de niños que hemos ido trabajando hace muchos días. Recientemente estuve en Guatemala y precisamente se trataba este tema igualmente y hoy este encuentro regional va a ampliar las muchas propuestas que se hicieron en Guatemala para seguir tratando el tema de cómo proteger a nuestra gente, cómo hacer las campañas de prevención, porque muchas veces este tema se trata por falta de conocimiento o de información y un tema en el cual se va a tocar muchísimo también es la protección de las personas, cuál es el tratamiento que se les tiene que dar a ellos cuando han pasado por este tipo de de problemas a los cuales en esta ocasión se está tratando pero de una forma muy profesional y muy responsable incluso por las autoridades de nuestros países. Ustedes saben el año pasado estuvimos en el Congreso Nacional, metimos las reformas a la ley de trata de personas y ya fue ratificado, así que nosotros estamos muy satisfechos de las actitudes y de las propuestas y de los avanzos que hemos tenido en este tema de trata de personas. Pasando a otra información, faltan pocos días para que se realice la elección del nuevo rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y aunque dos aspirantes más aparte de la rectora interina Julieta Castellanos presentaron su candidatura, para este puesto algunas personas son del criterio que Castellanos tiene ventajas sobre sus oponentes. Si estamos totalmente en desventaja pero aquí vamos con la fe en Dios, con la esperanza de buscar la tranquilidad de que no haya hostigamiento a los catedráticos porque mes a mes aparecen ahí que se le van a rebajar 15.000 empiras a este, 17.000 a este, 20.000. Eso es totalmente incorrecto. Los de Ingeniería Eléctrica fueron al Ministerio de Trabajo porque no se puede trabajar así de manera intranquila, de manera hostigada. Yo creo en el trabajo por resultados, no por estar sentado para ir a marcar a un reloj también. Creemos que se ha logrado mucho en la parte de seguridad pero nosotros pensaríamos de que con los mismos empleados que se tenían antes, poniéndole al par un militar a cada persona, pues trabajaríamos mejor militarizando de esa forma porque esta gente no tiene preparación, ahí les dije me puedo estacionar acá y entonces me estaba como espantando, faltándome al respeto y tocándose la pistola. En otro orden de cosas, autoridades de la Secretaría de Educación Pública confirmaron este lunes que por no haber acreditado en qué forma se utilizaron los fondos de la matrícula gratis, el director del capitalino Instituto Central Vicente Cáceres, Roberto Ordóñez, será suspendido por un mes de sus funciones. Anteriormente, las autoridades educativas realizaron una auditoría en el Instituto Central, aduciendo que estas se estaban desarrollando porque habían recibido denuncias de irregularidad en el manejo de los fondos. Apuntaron que la auditoría era de carácter financiero y de cumplimiento legal, que conlleva a la revisión de todos los ingresos y egresos de ese centro educativo. Esta incluía los fondos propios que están constituidos por las ventas de certificaciones, alquileres, contratos de exclusividad con algunas empresas distribuidoras de refrescos u otras y por donaciones de particulares o padres de familia. Asimismo, se conoció que además de lo anterior, el central maneja más de 2.5 millones de lempiras por concepto de matrícula gratis. Los dejamos en este momento con la sección de los deportes. ¿Qué tal amigos de la Tribuna TV? Les saluda Josué Castro. Después del histórico triunfo hondureño conseguido en el estadio Azteca 2-1 frente a la escuadra mexicana, el equipo de todos arribó a Tegucigalpa y ya entrenó en dos ocasiones. El último entrenamiento lo realizó este lunes en horas de la mañana. Por la tarde darán una conferencia de prensa. El que también ya arribó a Suelo Catracho es el rival de turno, Panamá. El equipo panameño se encuentra ya hospedado en su hotel y reconocerá la cancha del Estadio Nacional en la tarde, donde mañana a partir de las 7 de la noche enfrentará a Honduras en la octava jornada del hexagonal de CONCACAF, que por momento tiene en el primer lugar a Costa Rica, seguido de Estados Unidos y a Honduras en el tercer puesto, mientras que México ocupa la cuarta posición zona de repechaje y Panamá está en el quinto. En el último puesto se encuentra Jamaica. Los invitamos a que esté pendiente mañana de la transmisión en el multimedia del partido Honduras-Panamá. Un triunfo Catracho dejaría a los dirigidos por Luis Fernando Suárez a las puertas de la clasificación al Mundial de Brasil 2014. Y en otros informes, manifestantes protestaron este lunes en Damasco contra una intervención militar en Siria por parte de los Estados Unidos y sus aliados. Y el rescate de un uruguayo de 58 años de edad, quien estuvo cuatro meses perdido en la cordillera de los Andes, son las principales noticias internacionales. Decenas de sirios manifestaron este lunes en Damasco en contra de la inminente acción militar por parte de Estados Unidos y sus aliados. El presidente sirio Bashar al-Assad advirtió este lunes a Estados Unidos durante una entrevista difundida por la CBS que pagará por atacar a su país y negó haber usado armas químicas contra su pueblo. Según la cadena estadounidense, es la primera entrevista a Assad desde que Barack Obama llamara al Congreso a aprobar el uso de la fuerza militar para castigar al régimen sirio por la presunta a utilización de armas químicas el 21 de agosto cerca de Damasco. Mientras tanto en Moscú, Sergey Lavrov, canciller de Rusia, aliada de Siria, se entrevistaba con su par sirio Walid al-Mualem. Lavrov aseguró que Siria está abierta a negociaciones de paz y que un eventual ataque occidental contra Damasco desencadenaría una explosión del terrorismo en la región. Por otro lado, llamó a Siria a poner su arsenal químico bajo control internacional para evitar un ataque occidental y espera una respuesta rápida de Damasco al respecto. Nuevo milagro en los Andes. El caso recuerda a la tragedia aérea de octubre de 1972 cuando un avión se estrelló a 3.500 metros de altura. Entonces 16 uruguayos sobrevivieron tras pasar 72 días aislados en la cordillera. Esta vez otro uruguayo sobrevivió casi cuatro meses en este refugio de montaña de la provincia argentina de San Juan. La gendarmería lo encontró con vida el domingo. Raúl Gómez Cincunegui fue hospitalizado con signos de deshidratación avanzada. Gendarmería informó que el hombre de 58 años sobrevivió alimentándose de azúcar y pasas de uva, los víveres de emergencia que suelen dejarse en los refugios de montaña. Tras realizar un periplo en motocicleta desde Uruguay hasta Chile, su vehículo se averió, por lo que decidió emprender el cruce de los Andes a pie el 11 de mayo, día en que tuvo el último contacto con su familia. Según su relato, las fuertes nevadas lo desorientaron y terminó extraviado a más de 4.000 metros de altura. Solo me resta despedirme. Muchas gracias por informarse por medio de la Tribuna TV. ¡Suscríbete!